hoy veremos 10 cartas que deberías aprovechar en el mercado porque su precio está baratísimo algunos de ellos al rango número 5 por menos de 100 millones de monedas y algunos por menos de 150 melones en el último vídeo que te subí también te estuve recomendando otras cartas y ustedes rompieron el botón de me gusta hemos superado los 500 y hoy me toca cumplir si para el día de mañana o en el mismo día de hoy logramos superar los 500 me gusta en este vídeo para mañana te subo un top 7 de los mejores jugadores del evento retro estar que deberías aprovechar seguirlos tenerlos en cuenta para cuando su precio llegue a bajar como pasó con el evento actual de dinastías o leyendas que te estuve recomendando varios jugadores y algunos de ellos han bajado mucho su valor pero para eso tenemos que reventar también el botón de me gusta además hoy se actualiza el apartado de prórroga y se dice por ahí hay rumores de que le van a bajar las chances a estos sobres así que quizás sea un poquito más complicado ahora en adelante sacar cartas de grl 99 de grl 100 y de 101 así que a tener en cuenta porque eso podría afectar muchísimo al valor de muchas cartas en el mercado pero dicho esto arrancamos con los primeros jugadores que te voy a estar recomendando te recomiendo que aproveches al rango número 5 por acá la carta de o laru que lo encontramos por tan solo unos 60 millones de monedas aproximadamente por acá lo tenemos o laru 99 en media al máximo unos 63 o 60 melones miremos los números de este mc siempre se lo recomienda porque está rotísimo 87 en defensa 94 en regates en pases 96 en ritmo buen tiro además esta carta viene con 5 espiar ramala 5 en resistencia y 4 en filigranas y miremos los números por acá en los rasgos especiales muy pero muy bien la carta de o laru que también al rango número 4 se lo consigue baratísimo por tan solo unos 30 millones de monedas pero si querés conseguírtelo muy chetado y encima que te rinda muy bien esta versión al máximo es de lo mejorcito y por acá lo vamos a estar viendo mejorado todas las cartas lo veremos mejorado al máximo en este caso hablaru te recomiendo que si te lo compras esta versión o el 87 que también está bastante bien lo le mejores el físico al 30 al máximo alcanza 120 en ritmo es de los mc más rápidos en el juego buenos números en regates en defensa y en físico está muy bien en pases y también en tiros así que una carta muy recomendada la de o laru otra carta que también deberés aprovechar y además lo utilizan mucho los top players por acá lo encontramos acá yo blue carta rotisima lateral izquierdo que te puede jugar como lateral derecho y lo hace muy pero muy bien así que si no sabes qué lateral derecho comprarte te recomiendo que vayas por cayó blue y lo pongas por esa banda realmente es una locura 86 en defensa 100 en regates y 104 en ritmo para este jugador que viene con 4 de pierna mala y además también 5 en resistencia y 4 en filigranas hace la ruleta alto en ataque y alto en defensa y en el mercado lo vas a estar consiguiendo por unos 84 74 millones de monedas o 81 millones de monedas esta carta y por acá lo hemos mejorado que le subimos defensa siempre al máximo y estas son las estadísticas 145 en ritmo 135 en defensa muy bien en este atributo y luego 131 en regates realmente te vas a enamorar de esta carta si es que lo probas porque rinde muy pero muy bien vamos con otro también bastante bueno en la defensa te estaba por recomendar la carta de culibaly pero estuve analizando y encontré a hincapié por unos 87 millones 80 millones de monedas en el mercado lo vas a estar consiguiendo un metro 84 101 en el rango máximo 91 en ritmo bien buen ritmo 100 en defensa y 99 en físico para esta carta que viene con se lanza en las entradas medio en ataque y medio en defensa muy buen defensor por tan solo unos 80 millones aproximadamente en el mercado y por acá lo hemos mejorado al máximo a hincapié que si alcanzar 112 en ritmo rapidísimo buen ritmo 151 en defensa también buena defensa y 138 en físico la verdad no está nada mal esta carta de hincapié por tan solo unos 80 millones de monedas si buscas un extremo en este caso un extremo derecho tres diferentes versiones y hay muy permi buenos pero el que yo te voy a recomendar por menos de 100 millones la carta de nico williams por acá lo encontramos versión de grl 96 por acá las estadísticas 5 de pierna mala 4 y medio en resistencia y 4 en filigranas 102 en regates y 105 en ritmo serían los mejores atributos también viene con medio en ataque medio en defensa tiro de fuera de juego una carta bastante rendidora también por ahí tenés la carta de dembélé la versión de 96 que está picadísima pero este nico williams la verdad que no está nada mal y por acá las estadísticas de nico williams que le mejoramos en este caso la destreza siempre al máximo 153 en ritmos 86 en físico 148 en regates y 121 en tiros aceptable los números de nico williams que veremos que termina pasando en el mercado si es que sigue bajando también un defensa que podrías aprovechar es saliva como vemos por acá todas las versiones de saliva están baratísimas las mejores el de 97 y la versión de 95 es muy buena y luego su versión de grl 91 por ahí que lo encontramos por 26 millones también es muy permigüeno y su versión de grl 100 un poquito más caro pero una carta que rinde muy bien ya con el de 97 la verdad estamos pero estamos muy bien con saliva vamos con el portero un portero chetado que está muy barato y su rendimiento siempre es brutal mamar das billy ya superamos los 100 millones de monedas por acá pero quizás si tenés un poco de suerte por unos 100 melones lo conseguís a mamar das billy porterazo un metro no 29 este sí que tapa este sí que hace buenas tapadas la verdad es muy pero muy bueno 101 en estirada 101 en colocación de portero también en paradas por ahí vemos 100 102 en reflejo cartas a la de mamar das billy que si no te convence comprártelo al rango número 5 bueno lo vas a estar consiguiendo al rango número 4 por unos 60 millones de monedas y por acá las estadísticas de este porterazo que llega a alcanzar 162 en estirada 162 en colocación de portero 163 en reflejos y 151 en paradas de portero también otras opciones que no es por ahí la carta de kobe la carta de chesney de 97 no está nada mal son opciones muy buenas pero no se puede dejar afuera a mamar das billy si hablamos de un extremo izquierdo rotísimo hoy en día deberías aprovechar las versiones de kilian mbappé pero miremos la versión y para mí de las machetadas la versión de grl 96 hoy en día si tuviera que recomendarte versiones de kilian mbappé diría el de 95 el de 96 el de 99 y el de grl 99 pero es la versión delantero son los mejores también su versión delantero es muy bueno pero esta versión extremo izquierdo de grl 96 de kilian mbappé por tan solo unos 100 millones si lo conseguís por ese valor la verdad está regaladísimo bajó muchísimo pero lo vale gente si esta carta que ante ahora en adelante llega a bajar la verdad no se nota porque es tan bueno que vale la pena pagar 100 millones hoy en día es el mejor extremo izquierdo del juego no hay comparación no hay nadie mejor que kilian mbappé por cada 106 en ritmo y además esta carta viene con regatior veloz estilo jugar fiable alto en ataque y bajo en defensa y está un precio regaladísimo en el mercado esto hace que esta carta sea muy buena y encima lo vas a estar consiguiendo al rango máximo que siempre se recomienda que estas cartas se lo compre al 5 y por fin kilian está a un precio bastante accesible por acá las estadísticas al rango número 5 de kilian mbappé 154 en ritmo 131 en tiros 148 en regates y 97 en físico cartas a la verdad hoy en día están saliendo cartas nuevas y no llegan a alcanzar estos números tanto en ritmo en regates ni en tiros y encima con mejores números en media cartas de grel 99 cartas de con 98 que sinceramente no se comparan con kilian mbappé y ahora vamos a superar la línea de los 100 millones de monedas vamos un poquito más caro en este caso te recomiendo para el medio campo que aproveches la carta de balak que veremos que termina pasando si sigue bajando se mantiene pero al día de hoy está un precio muy barato la verdad no se puede negar a este balak regalado en el mercado 100 en bases 93 en regates 86 a 85 en defensa números muy buenos para balak por tan solo unos 120 millones o unos 113 millones de monedas y por acá lo vemos mejorado al rango número 5 que le subimos en este caso la defensa al máximo y estos son los números 115 en ritmo 114 en tiros 131 en pase 128 en regates y 118 en defensa además 109 en físico para la carta de balak que está muy pero muy barato pasamos a otro chetado y ya te lo recomendé un montón de veces parece repetitivo pero debería seguir aprovechando la carta de ramírez creo que es de los cuales que siempre recomiendo pero miremos los precios miremos el valor por menos de 150 millones al rango número 5 esta carta también te vas a enamorar si los fichas regaladísimo muy pero muy bueno la verdad de los mejores y a mi parecer el mejor mcd actualmente en el juego muy buenos números para ramírez y por tan solo unos 140 150 por acá al rango máximo le subimos la defensa ramírez 120 en ritmo 148 en defensa y 129 en físico además 114 en pases y 122 en regates para la carta de ramírez que es muy pero muy bueno pasamos también a otro chetado y también brasileño en este caso ronaldo pero nazario la versión de 97 por tan solo unos 140 millones de monedas 143 150 aproximadamente lo vas a estar consiguiendo al rango número 5 cartas a 5 de pierna mala 5 en filigranas 4 y medio en resistencia 101 en ritmo 100 en tiros 100 en regates al día de la fecha muy pocos delanteros con estas estadísticas y nazario viene rotísimo regator veloz con la salida de buenos delanteros la verdad que el precio de nazario ha bajado muchísimo pero esta carta al día de la fecha sigue rindiendo muy pero muy bien no te vas a arrepentir de fichártelo si andas en búsqueda de un delantero rotísimo nazario este es el mejor y por acá las estadísticas le subimos full destreza un punto en tiros y también un punto en contra 150 en ritmo 149 45 en regates 107 103 en físico y 137 en tiros para la carta de nazario que no decepciona y siempre rinde muy pero muy bien y última carta que te voy a estar recomendando lo encontramos a sala te voy a recomendar su versión de gerra le 98 que lo aproveches porque está baratísimo por acá más de 150 millones esta va a ser la única carta pero miremos el valor y más que seguro su precio pueda llegar a bajar porque tenemos al nuevo charzinho y además salen varios extremos derechos bastante buenos en el evento retro estar así que atentos con el precio de esta sala que si sigue bajando es uno aprovechar una carta bastante buena también tenés al sala honorífico por menos de 100 millones por acá lo vas a estar consiguiendo y este sala de 98 alcanza los siguientes números si lo mejoramos al máximo 149 en ritmo 131 en tiros y 147 en regates además 100 en físico una carta bastante buena más que nada porque viene con regatear veloz y es muy difícil encontrar este regate hoy en día en muchos extremos derechos o delanteros o extremos izquierdos la verdad una carta bastante buena la de sala si te gustaron las recomendaciones que te dicen el día de hoy no olvides de reventar el botón de me gusta si te gustaría ver más contenido analizando el mercado déjamelo en los comentarios gente nada más por hoy nos estamos viendo hasta la próxima